Hola, hoy tengo una noticia de la cual hablar muy seriamente. Nos dimos cuenta, por medio de las noticias de Brasil, de que la joven jugadora Ingrid Oliveira Bueno da Silva fue asesinada por otro jugador. Wilherme Alves Costa fue quien lo asesinó, ambos siendo jugadores de Call of Duty Mobile. Después de esto, compartió en las redes sociales de un equipo de eSports el video de cuando hacía esto. Y lo tienen las autoridades ya que se ha declarado culpable, incluyendo todas las pruebas que hay. Y esto, sin duda, es un feminicidio. ¿Por qué? Ya les explico. Wilherme escribió sobre esto antes de hacerlo y mandó fotos de lo sucedido. Era algo planeado. Por ejemplo, a una escritora de un blog feminista, le mandó el correo electrónico del cual comparto esta captura. En el cual dice que comenzó a tener odio a la humanidad y que, sinceramente, en esos últimos años, se pelea, discutía con su novia, Eduardo, porque no lo comprendía. Y que comenzó a tener odio a la humanidad y que comenzó a tener odio a la humanidad y que comenzó a tener un fuerte odio por las mujeres en estos últimos años de su vida. Por todo el drama que tienen, toda la melancolía y que él siente una gran cantidad de odio por eso, etc. Básicamente, hizo esto y también tiene un cuaderno de 52 páginas lleno de clareciones como estas. Realmente lo lamento mucho y espero que descanse en paz esta persona que fue asesina y también deseo paz para toda su familia. Aquí, me gustaría solamente mencionar algo más antes de terminar el video. De que todos debemos esforzarnos para que nuestro ambiente gamer sea un ambiente universal y que sea propicio para todo tipo de personas. Que no sean solamente hombres, que las mujeres sean bienvenidas y que puedan tener un trato justo, lógico y totalmente respetuoso. Que no tengan riesgos así. Realmente esto se puede lograr con la concientización y con la educación. Ya que este tipo de cosas tienen que ser excepciones que sean cada vez menos y menos hasta que lleguen a un cero. Realmente, reflexionemos viendo estas cosas y tomemos en cuenta que al final todos somos iguales y que nadie merece pasar por algo así.